La Iglesia de Jesucristo Esas cosas tú me has dado que no podría enumerar Pero hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar Tu amor y tu misericordia asiento de tu santidad Se van encima de tu justicia Y sin ellas cómo te podría adorar Tu amor y tu misericordia en mi vida siempre han sido real Cuántas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia como luz y sombra en mi caminar Cuántas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado siempre conmigo estar Oh gracia, gracia, gracia Valiosas cosas tú me has dado Que no podría enumerar Pero hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar Tu amor y tu misericordia asiento de tu santidad Se van encima de tu justicia Y sin ellas cómo te podría adorar El sol se podrá ocultar El sol se podrá ocultar Mis amigos me podrán dejar Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me juzgará Y la justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará Tu amor y tu misericordia En mi vida siempre han sido real Cuántas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado Y no me has dejado siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia Como luz y sombra en mi caminar Cuántas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado Y no me has dejado Siempre conmigo estás Siempre conmigo estás Siempre conmigo estás Siempre conmigo estás Porque su misericordia se renueva cada mañana Cada mañana su misericordia es nueva Dice su palabra Porque la misericordia de Jehová Se renueva cada mañana para con nosotros Y no me has dejado Tenerife de Jehová Tenerife de Jehová